Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Hoy nos acompaña Iván David Gaona, él es director, productor y también guionista santandereano, quien nos estará contando todos los detalles acerca de Luis III, la película que se rodará en el primer semestre de este 2024 aquí en Bucaramanga y estaremos hablando con él claramente de la película y también de su vida como cineasta. Entonces, hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Vanguardia y un gusto tenerte acá. Hola Valeria, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto volver a nuestra casa de Vanguardia. Así es, y es que llegaste a Bucaramanga hace pocos meses precisamente a rodar Luis III, ¿cómo te recibe la ciudad? Bien, pues uno no sabe cuándo se fue y cuándo volvió, porque mis papás viven acá, mis hermanos también, y desde el año pasado empecé a volver un poco para acercarme a la ciudad, exponiéndole el proyecto de la película que vamos a hacer este semestre, pero en general yo creo que fue una bienvenida muy calurosa con estas temperaturas empezando el año y como muy bonito, porque como viví aquí como 15 años de mi vida antes de irme a estudiar cine, es una sensación como de esculcar la familiaridad desde la adolescencia. Así es. Bueno Iván, tú eres de Güepsa, ¿no? Y mucha de tu filmografía ha sido grabada y rodada aquí en Santander, ¿no? En todos estos años de rodajes, ¿cuál es la magia que tú has descubierto en los rincones de Santander? ¿Qué hace único a nuestro departamento, a nuestros municipios que te hacen querer siempre volver a rodar películas acá? Sí, cuando uno empieza a estudiar cine empiezan a surgir varias preguntas, ¿no? Preguntas como de memoria, de quiénes somos, de por qué somos, cómo somos, cómo procesamos nuestras emociones, nuestras tragedias, y un poco la historia de la cinematografía nacional se había centrado en las capitales de Bogotá, Cali y Medellín, entonces la pregunta de qué somos los santandereanos y qué nos hace santandereanos, empieza a ser como, o empezó a ser apremiante para mí. Entonces como desde los primeros cortometrajes que hicimos como equipo de trabajo, estaba esa pregunta latente, ¿no? ¿Qué es, cómo actúa, cómo es nuestro acento, cómo nos movemos, cómo es nuestra corporalidad? Y el acento era una cosa, me acuerdo que era muy fuerte, porque si uno piensa, como hay acentos que han tenido como un eco de memoria mucho más fuerte, ¿no? A través de las novelas y la televisión uno tiene acostumbrado y construido en su memoria el acento de la capital, por ejemplo, el acento caleño también, el acento paisa, variaciones del acento costeño, pero, pero uno se pone a pensar qué es el acento santandereano, que cambia mucho desde, desde el norte de Santander hasta el sur, que se sumercesa un poquito, ¿sí? Entonces esa pregunta, digamos, nos hizo invitar a personas que no eran necesariamente profesionales a la actuación para, para a través de talleres con ellos, ver cómo se hacía una puesta en escena de nuestras costumbres santandereanas y allí empezó a ocurrir para nosotros la magia, ¿cierto? Porque, porque me acuerdo mucho que los primeros cortometrajes que hacíamos, por ejemplo, a mí me chocaba mucho el acento, yo sentí, claro, como uno le pone un micrófono a los actores y se escucha tan clarito, me acuerdo mucho que yo hablaba con los del equipo, uy, pucha, están actuando muy, muy feo, ¿no? Que se siente, y los del equipo que no eran de Santander, decían, no, pero así actúan, así hablan los santanderejanos, ¿no? O sea, como la magia ha sido un poco reencontrarnos con la propia belleza, como reconocer en el, en el patio trasero de la casa que, que hay algo bello, que hay algo bello en las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra vejez, porque un poco, un poco en el mundo creativo y en general en muchas manifestaciones culturales, académicas y empresariales se tiende a imitar como modelos de otros territorios, sobre todo de Estados Unidos, que pesa mucho en toda Latinoamérica, entonces cuando uno empieza como a redescubrir lo que hay en su propia casa y deja de pensar como en, en superhéroes, en extraterrestres, en, en otras cosas, pues uno se encuentra con una magia de lo propio que, que no tiene, no tiene precio, digamos, y, y al mismo tiempo potencia tus inquietudes creativas. Ok, bueno, hay un dato curioso sobre ti que quizás muchos no saben y es que tú eres ingeniero civil de la UIS y más adelante tomas la decisión de estudiar cine en la nacional. ¿Siempre estuvo en tu mente ser cineasta? No, no, pues, pues yo soy de Webse Santander, mis papás son profesores y nos criaron, digamos, de una manera, pues, tradicional y, pues, cuando uno es de un pueblo, los que, los que estén viendo esto y oyendo sabrán que en un pueblo los artistas son como una gente loca por allá de la capital, ¿sí? Entonces el arte no, lastimosamente no hace parte de muchas cotidianidades. Entonces mi vida transitó hacia Bucaramanga con mis papás que fueron trasladados para ser profesores acá en Bucaramanga y estudié en el tecnológico y el tecnológico tiene como, está diseñado como para nutrir las ingenierías de la UIS, entonces hice el paso orgánico para empezar a estudiar ingeniería civil y fue muy tarde que, que conocí la cinematografía, lo máximo que yo veía en adolescencia era por ahí Premier Caracol, ¿sí? O programas o cineclubes que había por ahí regados en la ciudad, pero fue como estudiando ingeniería que, que conocí a un grupo de personas en la ciudad porque la Facultad de Ingeniería Civil en la UIS está al lado de la Facultad de Música y la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Yo esa cercanía con las artes y conociendo personas de allí me permitió transitar por una ciudad que desde la ingeniería no conocía, ¿sí? Era una ciudad discursiva, mucho más libre, que se hacía preguntas sobre el propio territorio y había personas en ese momento, eso fue como a final de los noventas, que ya querían hacer cine, que andaban con cámaras y yo empecé como a andar con ellos y hacerme esas preguntas y fue muy tarde que montamos un cineclub también en la escuela de ingeniería y fue como ese, fue una bola de nieve que luego ya no se podía deshacer y ya cuando me gradué de ingeniero civil empecé a pensar en serio que había un universo que me interesaba de una manera ya descontrolada y me fui de la ciudad a estudiar cine en Bogotá. Bueno, Iván, una vez tú tomas esta decisión y empiezas a ejercer como cineasta, como director, ¿en algún momento te arrepentiste de haber tomado esta decisión o cuáles han sido como esos mayores retos para ti en este mundo del cine en Santander y en Colombia, por supuesto? Sí, pues las herramientas que uno decide para la vida son herramientas, ¿no? Yo tenía una herramienta de la ingeniería que dejaba atrás y eso pues le generaba una mucha zozobra, muchas dudas, una sensación constante de estarla embarrando, ¿no? Sumada a que toda tu familia, tus amigos te están diciendo, la están barrando, la están barrando, ¿cómo hace eso, sí? Mi mamá fue de las pocas personas que dijo, si lo pensó, hágalo, ¿sí? No se vaya a quedar con esa inquietud toda la vida, pero es un camino difícil sobre todo porque el mundo de las artes es un mundo que no tiene forma ni estructura, no es matemático, no es rígido, entonces es un universo de inercia, de voluntades y esas voluntades van dando forma a las inquietudes propias, entonces digamos la zozobra de no saber para dónde ir estuvo mucho tiempo, pero por suerte personas que conocí en el camino, procesos que conocí y sobre todo la ingeniería pesó mucho porque la ingeniería sobre todo son procesos, son métodos de trabajo y una película, el hacer un proyecto cinematográfico no dista mucho de hacer una obra civil, son como elementos variables en un cronograma, en unas tablas de tiempo, solo que en lugar de que entre un camión, salga un camión, entra un personaje y sale un personaje, ¿sí? En lugar de que el presupuesto sea para fundir una placa, pues es el presupuesto para alquilar una cámara, son procesos muy similares, solo que hay otra magia, ¿no? Entonces yo creo que la ingeniería al mismo tiempo, esa zozobra me dio un piso de confianza para enfrentar este mundo del cine. Bueno, o sea, de cierta manera tú sigues implementando esos saberes de la ingeniería civil, ya hoy como director de cine, ¿no? Es extraño, yo siempre pensé que siete años de mi vida de ingeniería usé una parte del cerebro y otros cinco años usé la otra parte, ¿no? Pero el mundo del arte es muy complejo, yo por ejemplo nunca me he sentido artista porque siento que mi base fue muy irracional, ¿sí? Y no imagino que es ser artista, ¿no? Pero mucha gente dice, ah, usted es un artista, ¿no? Pues sí, estoy como en un limbo de no saber en dónde estoy parado porque me siento más ingeniero que cineasta. Pero digamos que es una búsqueda que es, como decía antes, genera una inercia que es incontrolable, ¿sí? Esa búsqueda de una voz propia, sobre todo que inquieta la forma como transitas por el mundo te hace hacerte muchas preguntas, ¿no? Y esas preguntas se transforman en historias y esas historias en películas, ¿no? A veces uno se pregunta por qué, por qué invertir tanto esfuerzo en una producción de una película tan compleja, tan larga de una historia que finalmente se reduce a hora y media o dos horas de experiencia. No es un libro de 500 páginas por el que una persona, un lector, transitará un mes o unos 15 días. Es una cosa de dos horas, ¿no? Pero hay una cosa que está ligada como a la cinematografía y a la dramaturgia y es que las emociones humanas que transitan por esos relatos son muy fuertes, ¿no? Y esas emociones fuertes de alguna manera sanan a los espectadores y entonces de alguna manera uno se convence como contador de historia de que el trabajo encomunado de la cinematografía es un trabajo sanador de la sociedad, ¿cierto? Si una sociedad transitara con mayor frecuencia hacia las artes y en este caso hacia la cinematografía estaría más liviana de los pesares propios de la cotidianidad. Claro. Bueno, Iván, y en esa búsqueda, en ese camino artístico que tú has tenido, ¿cuáles han sido esos referentes para ti? Ya sea libros, cineastas, que tú consideres que han impactado en ti y que han influenciado también en tus películas. Por ejemplo, Pariente. Sí. Hay muchos referentes, digamos, poéticos y literarios que podría decir, pero me acuerdo mucho una vez que tuve una oportunidad de conocer directamente a un director japonés que se llama Wong Kar Wai, ¿sí? Lo tuve así cerca y yo me pregunté si usted es un referente para el mundo, ¿cierto? ¿Cuáles son sus referentes, cierto? Porque usted está como en el tope del mundo. ¿Qué es lo que usted lee o ve para su obra? Y el hombre me decía algo que me impactó y lo recuerdo todo el tiempo y es que la cinematografía habla de la vida misma, ¿cierto? Todas las expresiones artísticas, literarias, fonográficas, escritas, pictóricas, son la interpretación de alguien de una realidad concreta, por lo cual la fuente primaria es la realidad, ¿no? Entonces, algo que le ocurre a uno como contador de historias es que se vuelve adicto a la realidad, ¿sí? A las experiencias de vida, a hablar con la gente, a transitar por el mundo como mirando, como caminar observando, como un libro de Carolina Sanín, es decir, como que te vuelves un espectador del mundo muy atento, ¿sí? Es decir, tú entras a cualquier espacio y ves la gente cómo habla, cómo se viste, no para juzgarle, sino para entender cuáles fueron las decisiones que todas las personas tomaron para estar en este momento, ¿cierto? Y cuando habla, ¿por qué habla de esa manera? ¿Por qué se expresa? O sea, tú estás vestida de esta manera, estás maquillada, tienes unos aretes, un peinado, hay una serie de decisiones que te definen y nos definen sin darnos cuenta y la esencia de esas decisiones al mismo tiempo es la esencia de cómo procesamos nuestras emociones, entonces el material primario para mí es la vida misma y en este caso de muchas de las obras que hemos hecho es el campo sobre todo, porque al ser de Webse, digamos Webse es un lugar rural con una urbe pequeña, entonces lo nutritivo está como en las personas y en las cotidianidades de ese campo que no se ha contado en la cinematografía al menos, en la literatura sí, pero la atención al mundo se vuelve como la fuente primaria como de la inspiración. Bueno, hay algo que caracteriza a tus películas y son los actores naturales, ¿no? Lo hemos visto en muchas de tus películas y Luis III no es la excepción, ¿no? Hace el mes pasado, en marzo, tú hiciste una convocatoria abierta a la ciudadanía para que la persona que estuviese interesada, fuese actor o no, pudiese hacer parte del elenco de Luis III. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con actores naturales y cómo te fue haciendo este casting aquí en Bucaramanga y en su área metropolitana? Es como que la cinematografía en Colombia tiene sus particularidades, ¿cierto? Porque la forma como un proyecto dialoga con el territorio en el que está es diferente a lo como dialogaría, no sé, una película de Hollywood, ¿no? Que es un sistema comercial muy claro, muy definido, con unas búsquedas muy puntuales, sobre todo comerciales, pero cuando uno como cineasta colombiano llega a un territorio y lo conoce, hay una forma nutritiva de doble línea, ¿cierto? Uno se nutre como de los espacios de las personas, de las experiencias, de sus afanes, de sus temores, ¿no? Y en esa medida hay algo que hemos encontrado como equipo de trabajo y es que las cosas que una persona aporta en sus actuaciones, en su verdad, en su cuerpo, en su voz, sin que haya tenido como una preparación actoral, construye como unos elementos de memoria antropológica, digamos, de una contundencia que a nosotros nos interesa mucho como equipo de trabajo, como equipo creativo y como una búsqueda profesional. No quiere decir eso que no nos gusten los actores ni las actrices, sino que encontramos como en voces que están ajenas al mundo profesional de la actuación como unas verdades que sentimos que nos ayudan a complementar como esas inquietudes de nuestro territorio, ¿cierto? Adicionalmente, pues, no es un misterio que la mayoría de actrices y actores se concentren en Bogotá y que laboralmente en Santander y en Bucaramanga cueste un poco más vivir de la actuación, por lo cual no hay tantos actores profesionalizados, hay muchos, por supuesto, pero digamos que la búsqueda es de otro tipo, ¿cierto? La emoción que buscamos para nuestros proyectos se complementa con unas verdades que existen en nuestros territorios y algo que pasa muy bello en los proyectos que hemos hecho es que las personas que transitan en papeles actorales, pues, algo impacta en sus vidas, ¿cierto? Finalmente un actor lo que hace a través de su carrera es conocerse mucho, entonces las personas que aceptan esta invitación a los talleres de actuación que hacemos conocen algo de sus vidas y luego el proyecto algo pasa en sus casas, ¿cierto? Algo se libera, algo, uno ya express saca la presión, sobre todo en estos escenarios en los que vivimos hiper machistas, hombres y mujeres empiezan a construir algo que creemos que ayuda a que sus vidas sean un poco mejor. Ok, bueno Iván, ¿cómo llegas a la historia de un hombre que se acaba de pensionar, que es docente y que decide como cambiar el rumbo de su vida y como buscarle ese sentido que le hace falta y que deseas tú volverlo una película, ¿cómo llegas a la idea de Luis III? Sí, esta es una película, digamos, que nace de la experiencia mía con mi papá, que se llama Luis, que le mando un saludo si está viendo esto, y a mi mamá Amelia, a toda mi familia. Digamos que nosotros como familia y yo como hijo sentimos que el tránsito de él y de mi madre a la tercera edad, digamos, luego de haber tenido el privilegio de pensionarse en nuestro país, fue un tránsito rudo, por usar alguna palabra, ¿cierto? Porque después de tú hacer 40 años lo mismo y salir, al otro día no tienes que hacer absolutamente nada, al principio generó un vacío muy fuerte, ¿no? Y sentimos que nadie está preparado para eso, ¿no? O sea, mentalmente es que vas a hacer ahora, si llegas con buena salud a los 60, 65 años, que vas a hacer 20 años más, ¿sí? Y al mismo tiempo hay una sociedad alrededor de la tercera edad que quiere que no la pasen mal, ¿sí? Entonces tú les quitas pesos, cargas, responsabilidades, porque quieres consentir a tus padres, a tus abuelos, y empieza a subyacer como en la cotidianidad una cosa de inutilidad, ¿cierto? No sirvo para nada, ¿no? Porque primero la ciudad no me ofrece nada, ¿cierto? No hay espacios diseñados solo para mí, no más físicamente no hay rampas, no hay un acceso para mi cuerpo, ¿no? Además no hay un plan cultural para que yo pueda acceder, luego no. Hay muchas cosas que cuando tú te haces del lado del punto de vista de alguien de la tercera edad en una ciudad como Bucaramanga, y ahora dices, pues pucha, ¿cómo transita una persona de la tercera edad en la ciudad? ¿Qué le ofrece la ciudad? Te pones a pensar. Si no tienes mucho dinero, digamos, ¿no? El dinero ayuda a alivianar cosas, pero si no tienes mucho dinero, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas, no? ¿Quién te cuida? ¿Quién está solo? Entonces, la lectura de los retos que enfrentó mi papá en esta etapa de pensionado, los momentos depresivos, los momentos de alegría, las dudas que tenía, empezaron a mí también, a nosotros, a mí y a nosotros como familia, confrontarnos a qué le exigimos a este hombre que tiene todo su tiempo libre, ¿cierto? Lo fácil que ocurrió fue decir, haga algo, ¿sí? Haga algo porque usted está bien de salud, tiene que hacer algo, pero al mismo tiempo es un hombre que su cuerpo ha cambiado, que su ánimo ha cambiado, ¿sí? Que empieza a envejecer y ese entender la vejez es algo que me empezó a inquietar, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros? Al mismo tiempo, pues yo voy creciendo, ya no soy el centro delantero que era a los 20 años, ¿sí? Y uno lo siente jugando fútbol y algo empieza a cambiar, la espalda, el ánimo, el guayabo. Entonces, extrapolando eso a mi padre, ¿cómo entiendo eso? Entonces, para entender un poco a mi padre, escribí un relato y el relato se volvió un cuento y el cuento empezó a tomar forma de película. Fue un poco muy ingenuamente de entender quién era mi padre, ¿cierto? Porque yo creo que muchos de nosotros, como hijos e hijas, muchas veces somos injustos frente a la vejez, como exigimos, demandamos, presionamos, proponemos, controlamos, ¿no? Pero es difícil hacerse como en ese punto de vista, hacerse en los zapatos y en los pantalones o las faldas de esas personas y entender sus inquietudes. Entonces, esta es una película que desde la escritura del guión incluso, que está contada desde el punto de vista de este hombre que va envejeciendo, pues se hace esas preguntas, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa cuando me levanto? ¿Qué pasa cuando me presionan? ¿Qué pasa cuando tengo un reto? ¿Qué pasa cuando me enfrento con alguien? ¿Qué pasa? ¿Cómo celebro? ¿Cómo lloro? Es decir, es una película supremamente actual, contemporánea, que discute un problema muy puntual de nuestros familiares en la tercera edad, y en este caso en Bucaramanga. Ok. Bueno, Luis hace también una exploración muy artística durante la película, ¿no? Tú me comentabas un poco acerca de ese acercamiento a lo musical que tiene Luis en la película, y también quiero que me hables de eso, ¿cómo, qué es lo que va a explorar Luis, que lo va a sacar como de su zona de confort, y qué locaciones de Bucaramanga vamos a ver en la película? Sí. Pues en la película, digamos, igual que mi papá, el personaje de Luis toca el acordeón de piano, no vallenato, sino de piano, y en la película tiene un hijo que no es cineasta, sino es músico profesional, y este músico está desarrollando como una obra musical, arriesgando todo, digamos, en una obra musical en la ciudad. Entonces, este hijo y su esposa y sus otros hijos lo presionan a Luis para que haga algo, y Luis pues intenta cosas como cursos de pintura, incluso de actuación, de computación, pero en ninguna parte se siente como en su elemento, digamos, ¿sí? Y mientras el hijo, digamos, trata de desarrollar una obra artística, Luis conoce un grupo de pensionados que resuelven darles serenatas a casas geriátricas, abuelos de casas geriátricas, ¿no? Entonces la película, de alguna manera, contrasta dos momentos de vida, si el momento del hombre que envejece y el momento de un hombre joven profesionalmente, la búsqueda de un joven profesional que quiere ser grandilocuente, y la búsqueda de un hombre mayor que en el pequeño momento de vida que tiene encuentra una utilidad para pequeñas cosas, es decir, el hijo quiere cantarle como a la humanidad entera en grandes escenarios y el papá le canta a cuatro abuelitos en una casa geriátrica. Y la película se hace esa pregunta, ¿quién es más útil socialmente, cierto? ¿Este hijo exitoso aparentemente o este papá que no se encuentra, que le canta a tres personas con su acordeón? Entonces hay un contrapunteo como entre la música, la música del papá, que es una música, digamos, tradicional folclórica, y la música del hijo, que es como la evolución del folclor, confusión contemporánea como muchos artistas que existen hoy en día, y en ese punto está como el no encuentro del padre y del hijo, y al mismo tiempo es la solución de la película, a través de la música es la que se establece el diálogo. También porque hay un gusto mío sobre la música de mi papá, también somos de la provincia de Vélez, y en Webseá todo el mundo toca algo, y naturalmente hay una cercanía con la música, creemos y estamos convencidos que es por el folclor de Vélez, pero al mismo tiempo eso nos ha permitido acercarnos a la dinámica musical de Bucaramanga, que es muy fuerte, hay mucha gente que estudió, otra que no, pero como uno tal vez no lo siente estando embebido en Bucaramanga, pero cuando uno sale de Bucaramanga y está en otras ciudades, dice, pues pucha, en Bucaramanga hay un movimiento muy fuerte, que a veces ni siquiera internamente se reconoce, pero hay grandes músicos, grandes intérpretes, compositoras, compositoras, algunas empiezan a renombrar, a sonar es porque salieron, y están en el exterior, y de pronto el director de no sé qué orquesta, pero en la cotidianidad de la ciudad hay una oferta musical muy interesante. Sí, bueno, te iba a preguntar también precisamente por eso, en otra de tus películas, tú trabajaste por ejemplo con Edson Belandia, ¿no? ¿Hay algún artista o algunos artistas que convocaste para Luis III que quisieras mencionar? Sí, pues con Edson hemos hablado de la película, va a ser la música original, la interpretación, digamos, de estos dos momentos de vida que se interpretarán en la película, porque con Edson Belandia y todo su equipo de trabajo hemos encontrado similitudes, digamos, en las búsquedas, hay una pregunta constante de cómo desmarcarnos, sobre todo de dinámicas industriales un poco desalmadas, que se han impuesto desde otros territorios, pero esa búsqueda de lo propio, de estar en el territorio propio, y no tener que ir a buscar tal vez otras cosas en las capitales, ¿no? En la capital nos hace sentir afines también, y también hay un gusto y una admiración por su música, y sobre todo un respeto por la coherencia de él como artista, de ellos como equipo de trabajo, que nos parece que vale la pena seguir, aplaudir, y congraciarse, digamos, ¿sí? Sí. Bueno, Iván, y ya para cerrar, ¿cuáles son tus expectativas del público santandereano frente a esta película cuando una vez ya podamos verla en cines? Este, no, pues son muy altas, ¿no? Digamos, lo que uno sueña, sobre todo, es que la película dialogue, ¿no? Que la película encuentre el nicho al cual está dirigido, que concretamente es la tercera edad, y el grupo etario anterior, que son los cuidadores de la tercera edad, ¿sí? El cine actualmente en Colombia, comercialmente, la exhibición del cine en Colombia es un fracaso comercial, es decir, nadie está yendo a las salas de cine comercial a ver cine colombiano. El año pasado fueron 55 millones de personas a ver cine, de los cuales solo 500 mil personas vieron cine colombiano, es decir, menos del 1% de la gente va a cine a ver cine colombiano en espacios comerciales, ¿no? Por lo cual, las expectativas de este proyecto es crear circuitos fuera de los lugares comerciales, es decir, fuera de los centros comerciales, para que la película se vea, encontrar los nichos, las casas, los lugares de cuidado, las casas geriátricas, los espacios culturales, los municipios, ojalá, de todo el país, pero sobre todo en Santander, para que la película transite y se vea y llegue sobre todo al público al cual está dirigido, que en la misma búsqueda de la película sentimos que no hay películas suficientes con voces propias que hablen de los retos de esa edad. Ok. Bueno, tú ya hiciste el casting, me imagino que ya tienes, ya están los personajes elegidos. Sí, seguimos buscando opciones para Luis III, que es un personaje complejo por su pericia, para tocar el acordeón, porque queremos que sea un músico real, que no actuemos su interpretación, sino que haya una verosimilitud en su, en su, en esa versatilidad musical. Pero para los demás personajes hubo una respuesta muy grande en la ciudad de Bucaramanga, Pidecuesta y Florida Blanca por ahora. Nos sorprendió, fueron como al menos 300 personas con muchas inquietudes que sentimos ocultas en la ciudad, uno empieza a soñar con hacer más cosas porque hay mucho interés de contar historias, de estar en escena, de exhibir como esas preguntas que cada uno tiene con su ciudad. Pero por ahora nos sorprendió y hay mucha gente, ahora mismo estamos como revisando el casting para hacer lo que llaman como un callback, llamarlos otra vez y hacer ensayos ya más, más puntuales sobre los personajes que cada uno podría interpretar. Y ya la siguiente fase sería ya el rodaje como tal. Sí, antes se empezaba en mayo, ahorita empezaron la preproducción que ya conformamos el equipo técnico, empieza con las lecturas del guión, los desgloses, las búsquedas de locaciones, la formalidad, la formalidad contractual y el rodaje será a final de junio, empezando julio por ahí en el periodo intersemestral. ¿Hay algunos lugares de Bucaramanga que vamos a ver en la película que de pronto quieras destacar? No, pues digamos que ponte tú a pensar por donde transita tu papá y tu abuelo en la ciudad, ¿sí? Es decir, hay espacios normales del centro de la ciudad, los espacios turísticos, iglesias, el Santísimo, los barrios comerciales, pero también hay una tensión sobre los espacios geriátricos de cuidado de la tercera edad. También si tú te pones a pensar en la cotidianidad de tus papás y tus abuelos, hay una cercanía con el sector de la salud todo el tiempo, son personas que tienen una tensión constante por las enfermedades que ya padecen. Entonces, en general es una revisión a las cotidianidades de la tercera edad en la ciudad. Seguramente distarán de la cotidianidad de una adolescente, ¿cierto? Pero es la manera como transitan nuestros padres, abuelos y madres y abuelas por la ciudad, lo cual será seguramente familiar a muchos de nosotros. Ok. Bueno, Iván, muchísimas gracias por este espacio y antes de despedirnos quisiera que enviaras un mensaje a todas las personas que están viendo esta entrevista para que sigan muy pendientes de cómo transcurre este rodaje de Luis III y de que no nos perdamos, por supuesto, la película. Pues los invito a que nos sigan en las redes de la Contrabanda y mis redes personales también, Iván de Gaon, aparezco en todas partes, sobre todo para que el mundo de la cinematografía no se sienta tan lejano, ya no está en otras capitales, hay mucha gente haciendo cine de ficción y documental aquí en la ciudad, muchas inquietudes creativas, no somos el único equipo de trabajo por suerte, se van a filmar más películas en la ciudad este año, pero para que estén pendientes de Luis III va a ser algo que sentimos nosotros a nivel personal que generará un hito histórico en nuestra pequeña historia cinematográfica local y dará de qué hablar, sobre todo emocionará a los santanderes y a Colombia en general con historias propias de nuestra región. Bueno, Iván, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final de esta entrevista. Recuerde que este es el sistema informativo de Santander y que nos puede seguir en todas las redes sociales de vanguardia.com.